¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchando este video, esto es la red deportiva a través de la red periodismo. Vamos a iniciar hablando de la jornada número 9 de la Liga MX, lo que nosotros creemos que va a suceder en esta jornada número 9. Vamos a iniciar allá en el estadio Los Xolos, con el partido entre Xolos y Pachuca. Esos Xolos que en casa son prácticamente invencibles, yo creo que el Pachuca se la va a ver difícil visitando a Los Xolos. Vaya usted a Los Xolos, porque deben de ganar en su casa, en el estadio caliente a las 9 de la noche. No se lo pierda, va a ser un partidazo. Luego tenemos al Cruz Azul que recibe el sábado a las 5 de la tarde en el estadio Azul, ni más ni menos que esos chapanecos que, bueno, son algo bipolares. Ganan, ganan, pierden, pierden, vuelven a ganar. Vaya usted al Cruz Azul, es el tiempo de que se pongan las pilas. Luego seguimos con el próximo partido, allá en Morelia, en el estadio Morelos, un duelo entre el Veracruz y el Morelia que están pues tratando de salvarse. Importantísimo este partido el que gane. Yo creo que van a ganar los morelianos. Vaya usted al Morelia, eso es lo que debe de suceder. Luego continuamos la jornada, el sábado 7 de la noche en el estadio Bancómer, el Monterrey que recibe a ese sorprendente Querétaro, que en manos de Jimmy Lozano no ha perdido, que ha estado dando unos partidazos. Sin embargo, ahora sí creo que el Monterrey le va a poner un freno. Vaya usted al Monterrey, eso es lo que debe de suceder. Luego continuamos el sábado 7 de la noche en el estadio New Camp, donde León, que no ha jugado nada bien en esta temporada, recibe a la América que apenas acaba de ganar en la Cruz Azul y que el Cruz Azul tampoco andaba muy bien. Yo creo que la América debe sacar este partido. Vaya usted a la América, sábado 7 de la noche en el estadio New Camp. Luego tenemos al Necaxa, que el sábado a las 7 de la noche en su estadio, en su casa, allá en el estadio Victoria, va a recibir al Atlas. Ese Atlas que también es bipolar, como casi la mayoría de los equipos hoy en la actualidad. Pero bueno, yo creo que el Necaxa debe de electrocutar a los atlistas. Vaya usted al Necaxa, es lo que debe pasar. Sábado 9 de la noche en el estadio de Chivas. Bueno, un duelo importantísimo para las Chivas y el Toluca, que están en los primeros lugares buscando sostenerse. Yo creo que este partido va a ser un empate. Vaya usted al empate. Luego vamos a continuar la jornada allá, ni más ni menos que en el estadio de los Pumas, allá en Ceú. Domingo 12 del día, donde los universitarios, los Pumas, son prácticamente invencibles ante un Santos que no le ha ganado todavía nadie. Sigue invicto. Pero el Santos saca los empates. Así que vaya usted al empate. Allá, domingo 12 del día, en el estadio de Ceú. Luego tenemos al Puebla, que sorpresivamente ha venido ganando. Viene de ganar el Toluca 3-1 allá en casa de los choriceros. Pero yo creo que los Tigres van a sacar el resultado cuando menos del empate. Vamos, domingo 6 de la tarde, estadio Cuauhtémoc. Empate. Muchas gracias, bueno, por haber escuchado nuestros comentarios. Déjanos tus pronósticos. Y la próxima semana vamos a dar quiénes son los más acertados. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y síguenos a través de tu canal, La Red Periodismo.